Dos canten días para ti, con ellas quiero desear de mi flor, de adorno, mi piel Ponle toda tu atención, que será en tu corazón Y en mi flor, dos canten días para ti, que tendrán todo el calor Tengo besos, esos besos que te di y que jamás encontrarás Tengo calor de otro caidor, a tu lado vivirán Y te hablarán, como cuando estás contigo Y hasta aquellas que te miran, te quiero En bronce un neta en de ser, las galleñas de mi amor Se encuentren, es por quien adivinando Que tu amor me ha traicionado, por quien soy de otro frente Dos canten días para ti, con ellas quiero desear Te quiero, te adoro, mi piel Ponle toda tu atención, que será en tu corazón Y en mi flor Dos canten días para ti, que tendrán todo el calor De esos besos, de esos besos que te di y que jamás encontrarás En la calle donde otro te di, a tu lado vivirán Y no te hablarán, como cuando estás contigo Y hasta creerás Que tendrán, como cuando estás contigo Y hasta aquellas que te di y que jamás encontrarás Y hasta aquellas que te di y que jamás encontrarás Fa, pero fa abajo Y la última que voy a dar, ¿cuál es? Esa es un fa también, pero arriba Ya esa yo no la puedo hacer, mi uno La de abajo está bien Pero 48 años de edad Imposible Parece que tengo 60 algunas veces ¿Por qué? Por el pelo blanco Pero ese pelo blanco no viene de la edad que tengo Ese pelo blanco viene del sufrimiento Que me han dado las mujeres en esta vida hoy Pero voy a probar, no importa Palito por ahí, aquí no hay zanahoria Todo el mundo aquí Qué bárbaro, yo no, yo no trabajo así Pero vamos a hacer el esfuerzo eso Tú dices que es un fa allá arriba Esa era cosa de Panchito Riceno, es cosa mía, ¿verdad? Pero no es más, vamos allá Si total yo me corría más chance en la vida, no hay problema Caerá Caerá El mundo de bares y cantina De tanta hipocresía, de tanta falsedad De los amigos que dicen ser amigos De las mujeres que mienten al pesar Debe ser pobre lo que es tener moneda Esa experiencia que se adquiere mucho más Alzo mi copa Y desengañada Y desengañada 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 De pares y cantinas De tanta hipocresía, de tanta falsedad De los amigos que dicen ser amigos De las mujeres que mienten al pesar Y desengañada Lo que es ser pobre lo que es tener moneda Esa experiencia que se adquiere mucho más Alzo mi copa Alzo mi copa En triunfo a mi experiencia Que no sea perente en escuela ni en hogar Eso sí, a perente en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victoria De la victoria que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al pesar ¿Por qué no olvidas mis besos? ¿Por qué te queman mis labios? Hoy vienes rogando y pide Que perdone tus agravios Si en mí todo lo has tenido Pero hoy en pelea tu condena Como todo pecador Por darle a mi alma esas penas No soy yo quien te perdona Yo no devuelvo rencor Yo te recibo en mi esperanza Y denle el perrito de Dios Lo que me veas bebiendo No creas que lo hago por ti Yo no bebo por las cosas Que un día me insistió en mi esperanza Que un día me insistió en mi Y denle el perrito de Dios Allá tú con tu condena Y denle el perrito de Dios No soy yo quien te perdona Yo no devuelvo rencor Yo te recibo en mi esperanza Y denle el perrito de Dios Y denle el perrito de Dios Y denle el perrito de Dios Arrepentida 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 Vendrás a buscarme Pero ya en mí Lo encontrarás amor Difícil Que yo pueda contigo Pues tú No mereces mi amor Difícil Ya no tienes remedio Es mejor que te vayas Y no vuelvas jamás Si fuiste Tan solo la culpa vale Este amor lo terminará Así para siempre Te digo adiós Y es mejor así Sigue tu vida mujer Lejos de mí Te digo adiós Si fuiste Tan solo la culpa vale Que este amor lo terminará Que este amor lo terminará Así para siempre Te digo adiós Y es mejor así Sigue tu vida mujer Lejos de mí No soy del mundo mal No soy del mundo mal Sin fe No soy quien busca el amor Por una noche no más Yo no amo A cualquier mujer La vida me supo dar Lo que yo siempre anhelé Yo sé querer es de verdad Y tengo ansia Y tengo ansia de amar Pero a tiempo ya es común La vida es así Nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño Sufrir amargura Morir de locura Por una traición Por una traición Por eso no soy Del mundo uno mal No busco el amor ¿Para qué querer? Si estoy convencido Que todo es mentira Que nada es verdad La vida es así Nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño Sufrir amargura Morir de locura Por una traición Por eso no soy Del mundo uno mal No busco el amor ¿Para qué querer? Si estoy convencido Que todo es mentira Que nada es verdad La, 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 la Aunque me cuente la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cuente la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Muy bien señores A continuación el número pues ya ustedes saben Oyeron aunque me cueste la vida Ahora Con mucho gusto Rítmico maestro El 19 Oye Lo que quiero decir Fellas hay en la vida Que nunca podemos jamás olvidar Es Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer Aquel 19 Será El recuerdo Que en mí Vivirá Ese día Que feliz Tan feliz Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer ¿Qué le pareció? Aquel diecinueve será el recuerdo que en mí vivirá ese día. Qué feliz, tan feliz, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. A mí me gusta el bolero, la zamba y hasta el fostró, la novena sinfonía, el gran bar y la canción, quietecito escucho un tango, un guapango y el béisbol, y hasta la música china, como un chino escucho yo. Pero si yo siento un mambo, una rumba o un banzón, ay si que yo no respondo, donde quiera que esté yo, si estoy de frac en la ojo, o si en el palacio estoy, señores me descompongo. Cuando siento el sol, mi cuerpo se desbarata, cuando quita el sol, que se me queman las patas, cuando quita el sol, salto corriendo de la silla, cuando quita el sol, una cosa me arrebata, cuando quita el sol, de doctor suelto la bata, cuando quita el sol, y me voy del Capitolio, cuando quita el sol, presuncito en mi velorio, cuando quita el sol, y arrebata una pargata, cuando quita el sol, y me voy del Capitolio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como una hembra de rechero y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado Como una hembra de esa roca Y dices si de verdad Me vengue mucho mejor Y dices si de verdad Me vengue mucho mejor Porque todo es trabajar A mí me causa un montón Porque todo es trabajar A mí me causa un montón Mucho trabajo en el beymanto Pero nunca le del dengue Mucho trabajo en el beymanto Pero nunca le del dengue Yo como una nena buena Bailar en tu merengue Yo como una nena buena Bailar en suena ¡Bailar! Y dices si de verdad Me vengue mucho mejor Y dices si de verdad Me vengue mucho mejor Porque todo es trabajar A mí me contran dolor Porque todo es trabajar A mí me contran dolor ¡Bailar! 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 Y dice, tiene verdad, merengue mucho mejor, porque son de trabajar, a mí me causan dolor, porque son de trabajar, a mí me causan dolor. ¡Cóntalo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya acabó! ¡Ajá! 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 En este ambiente popular Y vince así, y que es mi socio Y vince así, y que es mi hermano En el milita bará, oye En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre Ya tú lo ves, ja, ja, ja En el milita bará, ya tú lo ves Y que es mi socio, y vince así, y que es mi hermano En el milita bará, oye En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre Ya tú lo ves, mi compadre Oye, como dice, en el milita bará En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre En el milita bará, ya tú lo ves Y que es mi socio, y vince así, y que es mi hermano En el milita bará, ya tú lo ves, mi compadre En el milita bará, ya tú lo ves Ya tú lo ves, mi compadre Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Dolor que me arranca la vida Dolor que me acaba la voz Dolor que me arranca la vida Dolor que me acaba la voz Porque la niña que yo tenía Con otro niño que se me corría Porque la niña que yo tenía Con otro niño que se me corría Dolor que me arranca la vida Dolor que me acaba la voz Dolor que me arranca la vida Dolor que me acaba la voz Ya no es harina ni celerina Ahora resulta que esto marco Ya no es harina ni celerina Ahora resulta que esto marco La chinita, mira que viva es La moranita, mira que viva es La rubia suica, mira que viva es No es harina ni celerina ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me llaman el negrito de la sed Porque el trabajo para mí es un excesivo El trabajar yo se lo dejo como ando ahí Porque el trabajo luto tío como castigo A mí me gusta el merengue apandichao Como una helada de fechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Baitar medio apresao Como una entra bien sabrosa ¡Fuera lao! ¡Dominica, díjense! A mí me llaman el negrito de la sed Porque el trabajo para mí es un excesivo El trabajar yo se lo dejo como ando ahí Porque el trabajo luto tío como castigo A mí me gusta el merengue apandichao Como una helada de fechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Baitar medio apresao Como una herada bien sabrosa A mí me gusta bailar de medio lao Baitar medio apresao Y díjense que la verdad me venga mucho mejor Y díjense que la verdad me venga mucho mejor Porque el trabajo de trabajar a mí me causa dolor Porque el trabajo de trabajar a mí me causa dolor ¡Fuera lao! Baitar medio apresao Baitar medio apresao Baitar medio apresao ¡Ajá! Yo trabajé en weymaso, pero nunca le den el dengue Yo trabajé en weymaso, pero nunca le den el dengue Pero yo nunca me caso de bailar un buen perenque Pero yo nunca me caso de bailar un buen perenque ¡Suénalo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 Y dicen que es verdad, me den que es mucho mejor Y dicen que es verdad, me den que es mucho mejor Porque todo es trabajar, a mí me causa dolor Porque todo es trabajar, a mí me causa dolor ¡Ajá! Solo vengo a decir grite con profundo dolor Y has dejado en mi alma una amarga decepción Con tu amor traicionero, con tu falso querer Has matado el cariño que naciera de mi ser Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decir grite con profundo dolor Y has dejado en mi alma una amarga decepción ¡Ajá! 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 Me duele pensar que creí que me amabas de veras! Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decir grite con profundo dolor Y has dejado en mi alma una amarga decepción Y has dejado en mi alma una amarga decepción He may be houbo una ed falls Me duele pensar que creí que me amaba de veras Se leca der cuando borrar en mi alma una amarga titula Y has dejado en mi alma una amarga decepción Y has dejado en mi alma una amarga de veras para bailar yo quiero un río no me bailo en la bandera quiero una valladera y yo quiero para bailar ven con los brazos abiertos yo me sé vení porque te quiero igual y yo quiero un río y yo quiero una valladera y yo quiero para bailar yo quiero una valladera y yo quiero para bailar y yo quiero para bailar la mujer por el cielo No se puede, no lo digo, pero a mi hijo me gustó, me gusta de cualquier tienda Quiero un placer, una ruta, una estrella, y una baila, y una para bailar Quiero un placer, una ruta, una baila, y una para bailar Quiero un placer, una baila, y una para bailar Quiero un placer, una baila, y una para bailar Quiero un placer, una baila, y una para bailar Me llaman loco, porque soy autor También borracho, porque tomo ron Porque tengo tubo, me llaman chuchero Y si tengo nena, me llaman vaca Si me pongo en trusa, me dicen tarta Si me pongo en trusa, me dicen tarta Me llaman loco, porque soy autor También borracho, porque tomo ron Porque tengo tubo, me llaman chuchero Y si tengo nena, me llaman vaca Si me pongo en trusa, me dicen tarta Si me pongo en trusa, me dicen tarta Píntame de colores, pa' que me llamen superman Pa' que me llamen superman, o que me digan a mi tarzán Píntame de colores, pa' que me llamen superman Porque tengo muchas nenas, dicen que soy un vaca Píntame de colores, pa' que me llamen superman Píntame, 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 soy superman Píntame de colores, pa' que me llamen superman Píntame, 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 p Y dame de colores pa' que me llamen superman Si tú eres mujer mía te tendrían celofán Y dame de colores pa' que me llamen superman Que pa' los machos tengo puños y pa' las hembras tengo imán Y dame de colores pa' que me llamen superman Eres linda, eres preciosa Como una rosa, como una virgen, eso eras tú Eras noble, muy cariñosa, madre muy buena Para tus hijos, eso eras tú Eras modelo de esposa, honrada y decente Solo el hogar y tus hijos vivían en tu mente Todo era dicha y ternura, pero de repente Vino un canalla y perturba mi felicidad Pues mi esposa me traicionaba Y en una noche con el canalla me abandonó Pero aquella noche Maldita noche en que te fuiste Maldita noche en que te fuiste ¿Dónde está mamá? Vuelve otra vez, no No lo hagas por mí Hago por tus hijos Aunque yo Sienta un dolor Fin a un papel Ante mis hijos y Dios Dolor De hombres De hombres De hombres ... ... Yo tengo un corazón de cristal Que de solo al palpitar se rompen mil pedazos Yo tengo un corazón de cristal Que no puedo soportar su cruel fracaso La vida se ha empeñado en destrozar La ilusión de mi soñar Tan duramente ¿Qué voy a hacer con mi dolor? Si llevo en mí esta pena de amor ¿Qué voy a hacer con mi dolor? La vida se ha empeñado en destrozar La ilusión de mi soñar Tan duramente ¿Qué voy a hacer con mi dolor? Si llevo en mí esta pena de amor Yo quisiera sentirme entre tus brazos Y embriagarme de amor en tu regazo Yo quisiera sentirme entre tus brazos Y embriagarme de amor en tu regazo Pero no puede ser ¿Qué haré para olvidar? Y no romper Mi corazón de cristal Oye Oye Lo que quiero decir Que echas ahí en la vida Que nunca podemos jamás olvidar Esa Esa Lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día Ese día Ese día Qué feliz Tan feliz Esa Lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Aquel Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Esa Esa Lo sabes alma mía Esa La llevaré prendida en mi ser Como ayer ¡Gracias! 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 No soy quien vive sin fe No soy quien busca el amor Por una noche a lo más Yo no amo a cualquier mujer La vida me supo dar Lo que yo siempre anhelé Yo sé querer es de verdad Y tengo ansia de amar Pero a tiempo ya es común La vida es así Nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño Sufrir amargura Morir de locura por una traición Por eso no soy Del mundo uno más No busco el amor ¿Para qué querer? Si estoy convencido que todo es mentira Que nada es verdad La vida es así Nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño Sufrir amargura Morir de locura por una traición Por eso no soy Del mundo uno más No busco el amor ¿Para qué querer? Si estoy convencido que todo es mentira Que nada es verdad La tierra donde yo nací La tierra donde yo nací La patria que forjó Martín Se destruyó Y en el edén de palmas que sembré Con tanta adoración Solo hay dolor Cuando mi vida se alejó En un suspiro se quedó Mi corazón Y la historia iría a alcanzar Cuando al fin al regresar Me esperes tú Y más allá del manto azul Es donde el sentimiento va A vislumbar Aquel clamor que mi alma oyó Lamentos de infelicidad Desolación Y la ausencia logrará Borrar el nombre que a ella misma Bautizó Sentí agonía de vivir Sufrí la inmensa soledad De esa traición Mi Cuba te extrañó Y no soy feliz Deseo tenerte Y no estoy ahí Y más allá sin libertad Donde no hay Dios Hay una cruz Cuba eres tú Y como un ruego al Señor Para mi patria pediré Liberación Que fue traición Mentira y padecer Temor que siempre albergaré En el corazón Porque el cubano como no Querrá morir para vivir Por ese amor Mi Cuba te extraño Y no soy feliz Deseo tenerte Y no estoy ahí La tierra donde yo nací La patria que forjó Martín Se destruyó Y en el edén de palmas Que sembré Con tanta adoración Solo hay dolor Cuando mi vida Cuando mi vida Cómo me da la gana Soy yo Cómo me da la gana Soy yo A ti qué te importa ahora Si estoy borracho Y tomo ron Si vine de tapo tapo Soy de paquillo De golondón Cómo me da la gana Soy yo 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 A ti qué te importa ahora Si estoy borracho Y tomo ron Y vine de tapo tapo Soy de espaldino De golondón Cómo me da la gana Soy yo Cómo me da la gana Soy yo 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 Ay, me da la gana No, 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 no Pero yo vivo mi vida ahora Cómo me da la gana Cómo me da la gana Mira, yo vivo ahora Cómo me da la gana No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esos besos que te di y que jamás encontrarás en la cama de otro caidor A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás contento Y hasta crejés que te dirán, te quiero En León si un detalle de ser, las galleñas de mi amor se encuentren Es por quien adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro creyente Dos galleñas para ti, con ellas quiero besarte Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos galleñas para ti, que tendrán todo el calor del beso Esos besos que te di y que jamás encontrarás en la cama de otro caidor A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás contento Y hasta crejés que te miran, te quiero Pero si un detalle de ser, las galleñas de mi amor se encuentren Es por quien adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro A ver María, ¿qué nota es esa? Fa, pero fa abajo, ¿no? Y la última que voy a dar, ¿cuál es? Esa es un fa también, pero arriba Ya esa yo no la puedo hacer, mi hijo, no La de abajo está bien, pero 48 años de edad Imposible Parece que tengo 60 algunas veces ¿Por qué? Por el pelo blanco Pero ese pelo blanco no viene de la edad que tengo Ese pelo blanco viene del sufrimiento que me han dado las mujeres en esta vida hoy Pero voy a probar, no me importa Un palito por ahí, aquí, zanahoria, todo el mundo aquí Qué bárbaro, yo no, yo no trabajo así Pero vamos a hacer el esfuerzo ese Tú dices que es un fa allá arriba Esa era cosa de Panchito Riceno, cosa mía, ¿verdad? Pero no, vamos allá Si total, yo no he corrido más chance en la vida, no hay problema Que no A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juez Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado Como una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juez Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado Como una negra bien preciosa ¡Ahí! ¡Quema! Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Candela! Mucho me gusta el weymanco Pero nunca le dé el tenga Mucho me gusta el weymanco Pero nunca le dé el tenga Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue ¡Ahí! ¡Ahí! Bailar es un buen merengue 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 Desengañado de pares y cantinas De tanta hipogresía de tanta falsedad De los amigos que dicen ser amigos De las mujeres que vienes a pesar Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda Esa experiencia aquí se adquiere mucho más Alzo mi copa, entriunfo a mi experiencia Que no sea perente en escuelas ni en hogares Eso sea perente en la calle, en la cantina Copa tras copa bajo el fondo musical De la victola que te dice tantas cosas Y de los labios que te mienten al besar ¿Por qué no olvidas mis besos? ¿Por qué te queman mis labios? Hoy vienes robando y pides Que perdone tus agravios Si en mí todo lo has tenido Pero hoy en pelea tu condena Como todo pecador Por darle a mi alma esa pena No soy yo quien te perdona No soy yo quien te perdona Yo no devuelvo rencor Yo te recibo en mi esperanza Y te le perdonan a Dios Porque me veas bebiendo No creas que lo hago por ti No creas que lo hago por ti Yo no bebo por las cosas Que un día me insistí a mí Se bebe por alegría No soy yo quien te perdona Yo no he pecado contigo Allá tú con tu condena No soy yo quien te perdona Yo no devuelvo rencor Yo te recibo en mi esperanza Y te le perdonan a Dios No soy yo quien te perdona No soy yo quien te perdona Yo no devuelvo rencor Yo te recibo en mi esperanza Y te le perdonan a Dios Oh, 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 oh Cuando tú te des cuenta Que he sido yo, tu único amor Arrepentida venderás a buscarme Pero ya en mí No encontrarás amor Difícil Que yo vuelva contigo Pues tú No mereces mi amor Difícil Ya no tienes remedio Es mejor que te van a llorar Y no vuelvas jamás Si fuiste Tan solo la culpable Este amor lo terminará Así para siempre Te digo adiós Y es mejor así Sigue tu vida mujer Lejos de mí Y no tienes que cuidarles Si fuiste tan solo la culpa vales que este amor no terminara Así para siempre te digo adiós Y es mejor así, sigue tu vida mujer, lejos de mí No soy del mundo no más, no soy quien vive sin fe No soy quien busca el amor por una noche no más Yo amo a cualquier mujer La vida me supo dar lo que yo siempre anhelé Yo sé querer es de verdad y tengo ansias de amar Pero a tiempo ya es como La vida es así, nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño, sufrir amargura Morir de locura por una traición Por eso no soy del mundo no más No busco el amor, para qué querer Si estoy convencido que todo es mentira Que nada es verdad La vida es así, nacer es sufrir y morir La vida es así, nacer es sufrir y morir Vivir en ese engaño no más Vivir en ese engaño, sufrir amargura Que nada es así, nacer es sufrir y morir La vida es así, nacer es sufrir y morir La niña no más La niña no es así, nacer es sufrir y morir Aunque me cuente la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi vida Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cuente la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Muy bien señores A continuación el número pues Ya ustedes saben Oyeron aunque me cueste la vida Ahora Con mucho gusto Rítmico maestro El 19 Oye Lo que quiero decir Bellas hay en la vida Que nunca podemos Jamás olvidar Esa Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer Aquel 19 Será El recuerdo El recuerdo Que en mí Vivirá El recuerdo Ese día Que feliz Tan feliz Lo sabes alma mía Lo sabes alma mía La llevaré prendida En mi ser Como ayer ¡Das conshöТse ya! ¡Te doy! ¡A ñ a ñ a ñ a ñ a ñ a ñ Yoßen la señal A ñ a ñ a ñ a ñ A ñ a ñ A ñ a ñ a ñ a ñ A ñ a ñ Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Lo sabe esa alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Aurea Jungle 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle